La persecución religiosa en el mundo ha sido un problema latente durante los últimos años. Muchos son los casos que se han conocido sobre personas de fe que han sido víctimas de discriminación o ataques violentos simplemente por pertenecer a algún culto. La intolerancia ha sido pieza clave para ocasionar que incluso las personas huyan de sus países por temor de ser violentadas por practicar sus creencias. Este 2 de junio de 2022, Estados Unidos publicó su informe sobre persecución religiosa en el mundo, resaltando la persecución en Cuba, India, Afganistán, China, Birmania, Arabia Saudita, Pakistán. Sin embargo, también se han sabido de casos de persecución religiosa en Nigeria, Myanmar, Corea del Norte, Bangladesh y más recientemente Nicaragua. En el informe se hace un llamado a la acción a todos los países para trabajar por erradicar la persecución religiosa. A toda persona debe garantizarse el derecho a la libertad religiosa y nadie debe violentarla por seguir una doctrina de fe. Promovamos el respeto a todas las creencias. Promovamos el respeto a todas las creencias.